Aquí estamos dando inicio a la segunda semifinal Ademeba 2018 en Siracuaretiro Entre las escuadras de Uruapan, el uniforme verde bajito en contra de Tecario Aquí vemos el bolillo probando suerte, no consigue, chino con la tabla número 4 de Tecario En la semifinal pasada acaba de ganar, si no sorpresivamente, en un gran partido El equipo de Paracho en contra de un gran equipo como es Tangancícuaro, actual campeón, que ganó en San Juan Nuevo Aquí vemos a Pedrito, buscando al bolillo, y Jorge con el tiro a distancia, tampoco consigue Y nuevamente gana la tabla Aquí él defendió el Manitas por el Huacano, buen duelo Y pues se avienta la domingera, no, la, solo que la consideraron Con mucho oficio, un jugador de mucha experiencia, le quita el balón a este muchacho Este jovencito, Juanito, muy fuerte, muy sólido, buena presencia Con el número del famosísimo Dennis Rodman, número 91 Aquí vemos a Brandon, el hijo pródigo de Tocuaro Entrega al chino, buscan a Juanito, le devuelve el balón, se marca una falta Aquí vemos al chino buscando a Brandon, número 7 de Tecario Esta escuadra es dirigida por Sergio El Checo Flores, le enviamos un cordial saludo Le enviamos la canasta del chino Abriendo el marcador 3-0 En este primer cuarto de esta segunda semifinal Vamos a ir a cuarentiro Esta gran final estatal Ademeba 2018 De primera fuerza varonil Una falta por ahí del Manitas Quizá innecesaria Aquí Brandon con el Hacen una finta o le sale por ahí el pollo con el pase al guacano Y se marca la falta Y convierte uno Aquí Aaron Hernández con el tiro de 3 puntos, no consigue Juanito con la tabla El chino le entrega a Brandon Lo tenía por Manitas Y nuevamente el chino con una canasta de larga distancia Un poquito comienza el nervio por ahí para Uruapan Por ahí cabe mencionar que el jugador Jafet Uruapan se lesionó ayer el tobillo En una entrada que por ahí hizo Un poquito inocente por ahí El pollo por ahí perdió un balón Pedrito con el tiro de 3 Y manitas también Un tiro de 3 Buena tabla del pollo Jugador número 9 Un jugador muy representativo de Tecario Grandes duelos Este jugador representando a Tecario Jugador originario de Tecario Aquí el huacano con un tiro de media distancia Se queda corto Pedrito a buena velocidad Aaron Hernández Hoy hace un movimiento En el aire Y aquí vemos que Uruapan Ya con cuatro minutos y medio de este primer periodo Todavía no consigue abrir el marcador Y Tecario pues Discretamente pero ha conseguido encestes Aquí continuamos 7-0 en esta segunda semifinal Del torneo de Meba De primera fuerza varonil 2018 En Siracuaretiro Cuando vemos que se marque una falta Y se abre el marcador Ya se quita el maleficio Faltando 5 minutos 20 segundos De ese primer periodo Su primer enceste de un punto Para Uruapan Aquí Chino con el amague Brandon encuentra a Juanito Que también es un excelente tirador de distancia Lo demuestra Convirtiendo Una ganasta de 3 puntos Aquí Aaron con Pedrito Buscan a Jorge En manitas con la tabla Aquí el guacano pues se roba un baloncillo Y Pollo se queda corto Y le marcan No falta Aaron Falla también el segundo libre Aquí Jorge con el balón Defendido por el Pollo Busca Pedrito Al bolillo Y manitas con un tiro de media Buena elevación Pollo con una buena tabla Controlando las acciones Está teniendo muy buen comienzo Tecario Un poquito complicado Para Uruapan Aquí el guacano Ahí El bolillo ahí Con buena velocidad No está consiguiendo ahorita Ahorita Europa En las canastas Aquí vemos al Pollo Defendido de cerca Por Pedrito Prácticamente lo ignora Se marca una viola Aquí Jorge prueba de distancia No consigue un poquito Erráticos En este comienzo De partido Marcador discreto Para Estos primeros 8 minutos Del primer cuarto Y ahora sí El bolillo 11-4 Ya Así que una canasta De 3 puntos Aquí Juanito Aventando La carga Una buena canasta Muy sólido Muy poderoso Grandes duelos El año pasado Choque de trenes Ahí en contra Del alito De Kingambato Como no Aquí Jorge Con un otro Intento de 3 Un poquito Precipitado Quizá Aquí vemos a Brandon Con un pase Chalhuacano Chalhuacano Una buena tabla De pollo Cuidando el balón Se marca una falta Vemos que Brandon Consigue Los dos encestes 13-14 9 puntos La diferencia 48 segundos De juego De este primer cuarto El bolillo Con el tiro De 3 No lo consigue El pollo Con una buena tabla Buen pase Por ahí El pollo Juanito va al suelo Pero más un poquito Quizá se le cayó algo Se agachó a recogerlo Pero una buena canasta Se marca la falta Se marca la falta Por ahí De poder número 9 De pollo Se consigue los dos Aquí 10 segundos De este segundo periodo Bien defendido Así llegamos al fin Del primer periodo Aquí damos inicio Al segundo periodo De la segunda semifinal Aquí en el torneo Estatal de Meva 2018 De primera fuerza Baronil Entre Tecario Y Cuando damos una bonita Canasta Una canasta De puro power Del huacano Revolviéndose Ahí Como Serpiente Marca una falta Una tabla de Juanito, impresionante este jugador, originario de Pecario, con su emblemático número de Dennis Rodman, una buena canasta al más puro estilo de recordarnos a Juanito coronado, movedor de los aguacateros, atacando con mano derecha y cambiando sorpresivamente a la izquierda, aquí Jorge con el amague, le entrega al bolillo, y Aarón con el tiro de tres, buena canasta, 21-9, 12 puntos la diferencia, se ve muy sólido, muy compacto el equipo de Pecario, aquí el pollo defendido de cerca por Aarón, jugadores de experiencia los dos, y pues, literalmente lo ignoró, pero precisamente decide tomar el tiro a distancia, lo consigue, el bolillo entrega a Jorge, Juanito con la tabla, dominando la pintura totalmente el equipo de Pecario, aquí el pollo defendido por el bolillo, el bacano le entrega, se marca una falta, convierte los dos, 25-9, empezaron a tomar distancia importante, en este segundo periodo el equipo de Pecario, aquí Jorge con el tiro de tres, y Brandon con la tabla, bonita canasta, aquí el bolillo intentando de tres, una buena canasta, una buena canasta, buen partido para el bolillo, trae el equipo de Europa Next extrañando, sin embargo a Yafet, jugador importante para este equipo que ayer, como ya mencionamos, se lesionó, el pollo ahí le echan montón, sale del problema, el chino defendido por manitas, y el pollo, una bonita canasta, un tiro muy educado, muy exquisito, buena mecánica, aquí Miguelito que entró todo de cambio, el bacano defiende a, aquí continuamos, cuando vemos al señor de las empanaditas, a todo lo que da, un exito total, la venta de este, este snack, el pollo con el bacano, chino, el chino, ignorando a todo el mundo, una bonita canasta, buena elevación, impresionante el reparo de este jugador, manitas con una canasta que ahí el aro le concede, Brandon con el balón, aquí Brandon en contra de George, y se marca una falta, aquí el famosísimo guacano, falla el primero, y convierte al segundo, el guacano, excelente jugador, aquí Jorge con el balón, defendido por el pollo, y manitas hace la pantalla, José el Chepotillo Bravo, entró de cambio, jugador de la juvenil de Uruapan, y lo estaremos viendo la semana que entra, tenemos una bonita canasta de tres puntos, el bolillo, la semana que entra estaremos viendo a José el Chepotillo Bravo en Zamora, iniciando las finales estatales juveniles el día 3, martes 3 de abril, y terminando el sábado 7, una bonita canasta del Chepotillo, ahí los madruga, aquí vemos un duelo donde parece que tiene una ventaja por lo menos física, Juanito, un jugador muy fuerte, muy corpulento, a pesar de que es una buena defensa el Chepotillo, pues Juanito aprovecha las condiciones físicas, y en sed se da una buena canasta, ahí salió catapultado este joven, con elcito Miguelito, últimos 5 segundos, pase al pollo, se marca una falta, con un marcador de 36-19, damos fin a la primera mitad de la semifinal entre Tecario, equipo amarillo con verde, en contra de Uruapan, el ganador se enfrentará a Paracho, que ya pasó, los invitamos como siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a darnos like en Facebook, seguirnos en Twitter como Basquetbol Misoacano, le enviamos un saludo aquí al famosísimo Sergio El Checo Flores, que está tomando su vitamina, su coquita, un buen amigo, gran promotor de este hermoso deporte.